Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel y estamos viendo la octava partida de estas mini-miniaturas. En esta ocasión se jugó en Moscú, en el año 2014, entre Shomoev, 2.568 de Elo, Bornik de 2.463 y, bueno, vamos a ver una holandesa. El blanco juega D4 y el negro juega F5. Bueno, la defensa holandesa, ¿qué os voy a contar? Tenemos una serie aquí en el canal muy chula y hay muchos maestros internacionales y grandes maestros que buscan, pues bueno, posiciones complejas con esta defensa para un poco liar la cosa. De hecho, la defensa holandesa se menciona incluso en el libro del greco, el Juoco de Griskaki del año 1492. Así que, pues digamos que es ya antigua, ¿no? La mejor forma de combatir la defensa holandesa, como ya sabréis todos los que seguís mis vídeos, es jugando G3. Aquí en negro jugó caballo F6, alfil G2 y D6, entrando directamente en el ataque fiancheto de la defensa holandesa. Caballo F3, G6 y, bueno, ¿cómo sigue la cosa, no? La cosa sigue jugando el blanco C4, alfil G7, B4, madre mía, que tres peones, ¿eh? Aquí tres peones directamente atacando en el flanco de dama. Las blancas directamente no se ocultan, van a atacar por ahí y no se están enrocando, que lo normal en estos casos es enrocarse antes de iniciar el ataque. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer o, por ejemplo, jugar caballo C3, que también sería lo habitual. El negro se enroca, alfil B2, E5, intentando dar un contraataque por el centro. Es un avance temático, ¿no? Y, bueno, ojo porque no se está entregando el peón porque se especula con el alfil indefenso de B2 aquí, ¿eh? Con esos jaques y demás, ¿no? El blanco juega D por E5, caballo G4 por parte del negro y C5, ¿no? Aquí más presión imposible. Caballo por E5 por parte del negro, C por D6. Y ahora viene, pues, el error del negro. Un error que es instructivo. ¿Aquí qué teníamos que hacer? Aquí primero teníamos que hacer, por ejemplo, caballo por F3, jaque, alfil por F3, esto sería lo normal. Después alfil por B2, esto también estaría muy bien. Que no pasaría nada porque hay un dama por B3, jaque, torre F7, por ejemplo, y la dama recupera el alfil. Y después simplemente dama por D6, ¿no? Esto sería la secuencia normal de esta variante en la que el negro aún así queda recuperando el material pero está un poco más retrasado en el desarrollo y queda un poco raro. La torre aquí, esta diagonal es del blanco. Es decir, el blanco, pues, sin duda está mejor. Lo que pasa es que está mejor pero por lo menos aquí y ahí todavía lucha, ¿no? Lo que pasa es que no se jugó esa secuencia de forma adecuada sino que en esta posición el negro directamente juega dama por D6. Y este es un error, como decíamos antes, pues muy instructivo. ¿Por qué? Pues porque ahora el blanco tiene la jugada caballo por E5 y las negras se dieron cuenta aquí que lo único que podían hacer era abandonar. Porque pierden pieza, ya que después de alfil por E5 viene directamente la jugada tremenda, pero además tremenda, dama D5, jaque. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si, por ejemplo, aquí, no sé, te vas de rey o juegas cualquier cosa, se cae este alfil. Y si, por ejemplo, tomas, retomo con jaque, el rey vuelve a mover donde sea, da igual donde mueva, yo que sé, por ejemplo, torre F7. Bueno, de hecho, no es cuestión de que mueva el rey, sino que pongamos esa torre ahí y alfil por E5 gana pieza. Con lo cual es tremendo esta jugada de aquí porque realmente es súper, súper bonita. Este dama D5 jaque es muy fino, tremendo y una joya de jugada. Espero que os haya gustado y que me sigáis a la siguiente. ¡Saludos! ¡Chao, chao!